Bienvenidos, amigos de Codiario, a un episodio más de su programa de opinión La Enredadera. Es para mí un placer saludar a mi compañera Zareli Godina y al maestro José Virgilio Rivera Delgadillo. ¿Cómo están? Muy bien, Sonia. A la orden. Bienvenidos. Es un placer tener al maestro aquí con nosotros. Nos va a hablar acerca del proceso electoral 2021, además de algunas opiniones personales. Darles detalle de toda su experiencia. Él es consejero presidente electoral del Estado de Zacatecas, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Además, fue docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador de la Comisión Electoral Universitaria de la UAS, también autor y coautor de distintos libros. Así que es un placer para mí saludarlo. Y vamos a iniciar hablando de una de las actividades que corresponde al IES y que creo que muy pocas veces tocamos, acerca de lo que está obligado. Está obligado a impulsar la participación ciudadana. ¿Qué hace el IES en estos momentos para que el 2021 sea uno de los más participativos? Tenemos muchas tareas, muchas actividades, pero dos son las primigenias. Organizar elecciones debidamente planeadas, con el tiempo y según las fases que correspondan, y el fomento de la cultura cívica, que es construir ciudadanía, que significa hacer que la gente participe en las elecciones, vote conscientemente, sepa qué derechos, qué obligaciones tiene, sobre todo los derechos y prerrogativas, para exigir en su oportunidad a las autoridades que resultan de los procesos electorales, donde ellos se inscriben, hacen campaña, ganan o pierden, y aquí les triunfan, les entregamos su constancia de mayoría, que los legitima para acceder al cargo según el poder de que se trate. Tenemos muchas actividades, pero esas dos son las fundamentales. Organizar elecciones, lo que significa preparar, llevar a cabo la documentación, integrar las áreas de apoyo del instituto, como lo son ya cuando es proceso electoral, cada uno de los consejos distritales y los consejos municipales, que ni más ni menos, que van a ser quienes organizan, quienes verifican, quienes registran, quienes resuelven directamente en cada uno de los 18 distritos del estado de Zacatecas, en el caso de la elección del legislativo, es decir, de la legislatura, y 58 consejos municipales, que van a tener la misma tarea, y que se constituyan en una infraestructura humana de cerca de 800 personas, porque están presidente, consejeros cuatro, secretario ejecutivo, apoyo jurídico, apoyo tecnológico, apoyo administrativo, y cuando se trata de distritos o consejos municipales muy fuertes, como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, por supuesto, pues ahí la importancia del personal también crece. Por eso son poco más, poco menos de 800 mil personas. Esa es la infraestructura humana, cercana a la ciudadanía, porque para ser consejeros se necesita hacer la extracción ciudadana, no tener militancia partidaria, no haber sido candidato de ningún partido, no desempeñar una tarea o función pública, al menos que se retire en cierto tiempo. Esos junto con los que después serán los capacitadores, esos sufridos ciudadanos, heroicos, ejemplares ciudadanos, que van a tocar a las puertas y verificar que la gente quiere y se interese por ser funcionario de la casilla. En tiempos de inseguridad, en tiempos de pandemia, en tiempos de tanta zozobra política y de desaliento también por tanto proceso electoral, no es fácil que la gente se interese. Y quienes llevan a cabo esta tarea de poder invitar, convencer y hacerlos que vayan el día de la jornada electoral a fungir ni mal ni menos como directivos de casilla, los que van a recibir al ciudadano, verifican su credencial, verifican que esté en la lista nominal, verifican que sea efectivamente la persona con su credencial. Obviamente nadie puede votar si no tenemos la credencial y no estamos en la lista nominal, y entonces son los ciudadanos. ¿Quiénes van a mencionar qué incidentes hay? Ellos. ¿Quiénes van a contar los votos? Esos, los integrantes de la mesa directiva de casilla, según la importancia que tengan. Por eso son escrutadores varios dependiendo de la elección. Entonces son ciudadanos. Y así como los medios de comunicación que son ciudadanos, están los observadores electorales. Hay un sinfín de personas que no están ni en las estructuras de gobierno ni en los partidos políticos. Y son en realidad, piensen a nivel nacional, entre 13 y 15 millones. Lo que es la vigilancia, la voz, la gente que organiza, son ciudadanos, somos los ciudadanos. Por eso hace creíble las elecciones. Porque nada de que se inventa, no. Conforme se vota, se verifica, viene el escrutinio, se publica, se hace la suma y se manda a los consejos respectivos. Antes, para poderle entregar la boleta, o las boletas con las cuales usted va a votar, se llevó a cabo todo un proceso para reunir las características de la boleta electoral, de las actas, que son con papel de seguridad, que son con una serie de medidas de seguridad inúmeras. Puede haber de 5 a 10, algo parecido a la credencial, algo parecido a los billetes. Solamente las actas. En el caso de los billetes en nuestro país y algunos otros pocos documentos tienen medidas de seguridad desde su estructura. Consejero, también me imagino que se puede evaluar la participación y el trabajo también que hace de esta manera el IES al momento en el que se observa las personas que van a votar. Yo le decía que si era una preocupación para este proceso 2021, la abstinencia del voto. Me dice que esperan una participación del 50%. No, como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. ¿Por qué? Porque en Zacatecas siempre hay intereses de votar y porque finalmente, no obstante, hartazgos, problemas muy agudos que existen, sin embargo, finalmente la ciudadanía sí valora la importancia de ir a votar porque sabe que esos serán sus representantes para estar con ellos o para exigir en caso de que hagan mal las cosas. Y en los municipios la gente se interesa porque los conoce. En un municipio, chicos y los medianos, si en Villa de Cosa y Jerez nos conocemos todos, la mayoría por lo menos, ¿qué no será en La Tolinga, El Salvador, Pánuco, cualquier otro municipio chico? Difícil un poco es en Zacatecas, Tresnillo, Guadalupe, Jerez y los, si usted le agrega los Inter, Ojo Caliente, Villanueva, Calera, Morelos, Villa de Cos, estamos hablando ya del 70% aproximadamente de la población electoral. Por eso ahí se concentra la importancia de la organización, yo diría del funcionamiento político de los partidos, de los partidos políticos. Entonces tiene usted razón. Nosotros, aparte de organizar impecablemente todas las etapas y todos los procesos, porque es muy complicado, ¿eh? Sí. Ya conoce, ella que ha sido consejera, ha contribuido como ciudadana a la organización en un consejo distrital importante, como lo es el de Jerez, ya sabe que las cosas se hacen a pulcritud, verificar paso por paso, acuerdo tras acuerdo, todo conforme a la ley. Aquí sí se cumple la ley. En materia electoral, las instituciones electorales sí cumplimos con la ley. Y tenemos otro valor adicional muy importante. Somos imparciales porque así exige la ciudadanía. No nos vamos con ninguno a favor, pero tampoco nos vamos con nadie en contra. Tenemos que dar el trato, pero no le vamos a nadie regalar ningún requisito que no reúnan. Lo que dice la ley se tiene que observar. Si no tiene su credencial, al ciudadano puede votar. Si un candidato no tiene la residencia comprobada de manera efectiva, no puede ser candidato. Ahora, si un candidato, un aspirante, ha sido violentador de las mujeres, ya hay un nuevo procedimiento. Si ha sido sancionado con sentencia ya firme, es decir, ya no la marcha atrás, porque ya no puede ser impugnada, es firme esa sentencia, no podrá ser candidato. Entonces, ha sido violentador de las mujeres. Muy bien. Y otra figura que creo que viene a abonar a las elecciones y sobre todo muchas veces los ciudadanos no la conocen, que es la de los observadores electorales. La convocatoria se abrió en septiembre del año pasado y si no tengo mal el dato, termina en abril del presente año. Creo que es una convocatoria que se le da la difusión correcta, claro, pero muchas veces los ciudadanos no sabemos cómo podemos acceder a ello o creemos que es exclusiva de la gente a la que le interesa la política, que claro, todos deberíamos de estar interesados en ese hecho. Pero, bien, ¿cuáles son los requisitos para ser observador electoral? ¿Qué es una forma como del ciudadano de dar la certeza o creer en las instituciones? Mire, es una figura importante que sin embargo ha ido bajando conforme continúan los procesos. Hay varias razones para ello. Ya son muy vigiladas las elecciones por medios, por la transparencia que debe de haber, por las plataformas que ahora existen a través del INAI y del ISAI en el caso de Zacatecas y porque además los partidos, siendo muchos, se autovigilan y la ciudadanía cuenta con académicos, la academia contribuye mucho para estar haciendo crítica, para estar observando si son buenos aliados. De tal manera que ha bajado el índice de participación, pero sigue siendo una figura importante. Nosotros tenemos que alentar que haya más. Todavía está vigente la convocatoria. Acérquense al INE. También con nosotros. Va a ser definido en última instancia por el INE, pero tenemos una interactuación. Nosotros daremos los cursos respectivos, también valoramos los que lleguen, los primeros requisitos y tan fácil como que no tengan militancia, que acrediten interés o académico o ciudadano y pueden ser observadores. De tal manera que esa tarea también es muy importante. Ha bajado también porque pues a lo mejor eran en su época pues el elemento más importante que se vigilen los procesos. Me acuerdo de la elección del 2000 hubo observadores internacionales como ustedes no se imaginan. Vienen muchos observadores de otros países, de la OEA, de varias organizaciones internacionales, a vigilar el proceso de México porque siempre tiene particularidades. y esta elección tiene muchas particularidades aunque a nivel nacional sea una elección intermedia, aunque sea sin embargo en Zacatecas una elección completa. Entonces bueno, eso es en cuanto a la observación electoral. Ojalá que tengamos muchos más. Y el tiene que fomentar mucho la participación ciudadana. Por fortuna hay buenas condiciones. Le voy a decir por qué en Zacatecas hay importancia. La política se ha desarrollado de manera muy intensa. Hay más partidos políticos. Hay una circunstancia especial de que ahora se abre para los zacatecanos que residen en el extranjero se abre la posibilidad del voto electrónico por internet. Y ya tenemos una credencialización casi cercana a 50 mil zacatecanos. Ojalá que de aquí al 10 de febrero pueda haber otros 10 mil porque esos son los potenciales votantes efectivos. Pero mire, le doy los datos. Simplemente en la presidencial última ya con credenciales habilitadas votaron cerca de 3 mil zacatecanos. Ahora, para gobernador tengan la seguridad que van a volcarse y hay mucho interés. Lamentablemente no podemos estar por allá. ¿Qué también le hace importante esta esta elección? Lo hace importante que es la primera elección que coincide la mitad de las entidades federativas con gubernatura y donde las 32 entidades del país tenemos por lo menos una elección. Aquí nosotros tenemos las tres elecciones aparte de la federal. Son dos estados, me parece que Quintana Roo es uno de ellos que tiene solamente una elección y la gran mayoría tiene dos elecciones legislatura y ayuntamientos y 15 o sea la mitad del país tiene la renovación del poder ejecutivo del legislativo entonces eso lo hace también muy importante la pandemia me parece que la pandemia ha dado apertura a nuevos medios ustedes han penetrado en un año año y medio dos años máximo a constituirse un referente de información de formación también porque este tipo de programas va a la formación a la generación de opinión profunda seria reflexiva y entonces los medios ya penetran no solo para que sean receptores de comerciales cintillos que dicen poco que no reflexionan pero los medios de comunicación actuales la tecnología hace que las redes lo mismo opinen una serie de tonterías falsas pero también hay reflexiones muy sólidas muy serias y los medios pues ahora los medios tradicionales como son la prensa han cedido quierase que no ante medios electrónicos como estos claro muy bien maestro muchísimas gracias nos dio un montón de elementos que teníamos programados para preguntarle pero algo que me llama mucho la atención y lo platicábamos es sobre el registro nacional de personas sancionadas contra de violencia de género pero antes de que nos conteste la pregunta y sigamos con este tema vamos a un corte comercial y regresamos con locale disponible en app store y google play amigas y amigos estamos de nuevo aquí con el maestro virgilio rivera un invitadaso de lujo a propósito del proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno y antes de regresar a la pregunta que le hacíamos al maestro virgilio quiero recordarles que nos pueden ver por las distintas plataformas youtube facebook y spotify por si quiere verla una y otra vez las veces que gusten nos puede ver antes de ir al corte comercial le preguntamos al maestro virgilio rivera sobre el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres este registro es muy importante mencionar que le pertenece a la dirección ejecutiva del instituto nacional electoral pero nos comentaba que también existe en zacatecas maestro virgilio cuéntanos de que se trata y como son las personas como es para que tu entres a ese registro bueno quienes cometen el delito obviamente como se se cuáles son las características necesarias para que la persona entre a ese porque puede ser hasta cierto punto controversial no si es violencia de género no es violencia de género miren este tema es otra de las características y aspectos trascendentales y peculiares de este proceso electoral aunque los derechos de las mujeres ya vienen desde el 53 con el derecho al voto se incrementó con las primeras cuotas que llegaban al 30% luego se incrementó al 40% luego al 50% pero en el 2019 la constitución obliga a la paridad horizontal paridad paridad vertical paridad total en todos los niveles de las elecciones en todas las elecciones y para todos los organismos de cualquier naturaleza me parece que es una gran conquista de las mujeres que han luchado que se han esforzado que han tenido presencia y que bueno hoy por hoy dominan muchos campos de la vida social económica educativa comunicacional es el ejemplo claro y también ya de la política entonces van en acento estos derechos pero eso fue en el 19 a nivel de garantía constitucional una reforma del artículo 41 de la constitución que da la igualdad total por eso ya llega hasta las gubernaturas por eso los partidos políticos con la resolución reciente del INE obliga que la mitad 7 por lo menos sean mujeres de las 15 y 8 hombres pueden ser más si se pasa no se rompe la igualdad ni la equidad de género las mujeres en política yo era el ejemplo en los consejos del instituto electoral el 70 80% son mujeres las capacitadoras son como el 70 75% en el caso del INE en las estructuras centrales donde ocupamos registro de candidaturas gente que está en las cuestiones tecnológicas que lleva a cabo registro de partidos candidatos la gran mayoría también son mujeres pero aparte de la igualdad total viene un nuevo derecho conquistado y ese se dio en abril del año pasado abril del 2020 se reformaron 7 leyes generales siguiendo los lineamientos de la constitución para que se atacara de fondo la violencia política que se ejerce contra las mujeres de tal manera que se crearon varias instituciones varios mecanismos y dentro de ellos de lo que se trata es de proteger en Zacatecas aquí sabíamos que eran intimidadas algunas candidatas pero no se animaban a decir registramos por ahí uno o dos pero no hubo trascendencia no hubo sanción respectiva que era solamente registrado como un antecedente como eso ocurría en muchos estados se toma la determinación y se llega a la convicción de que todos aquellos y eso fue conquistado de las mujeres todos aquellos que ejercen violencia de cualquier nivel contra las mujeres que sean pensionistas incumplidos de alimentos hacia las mujeres y a su familia quienes cometan un delito también deben de quitarse del registro y para además garantizar que sea efectivo y no se abuse de este de este derecho que quede no solamente en sentencia firme sea administrativa sea civil o sea penal que además de ello haya un instrumento de control de las listas nacionales lo tiene el INE efectivamente eso es nacional pero cada instituto local también tiene la obligación nosotros la tenemos a través de la dirección de paridad de géneros donde llevamos el registro y lo tenemos en doble nivel hasta ahorita no tenemos más que una sanción conocida pero que no fue sin embargo sancionada en términos de decir quedas dentro de la lista entonces ahí va a haber una discusión ¿quién se puede decir? fue muy conocido fue muy conocido que tenemos que decir fue sancionado y es una sentencia firme pero también no no se logró lo que pretendía un núcleo de mujeres o una mujer la que llevó a cabo la acción de que quedara en la lista por eso nosotros no la tenemos en la lista en virtud de que de que fue posterior a la vigencia de la norma por eso no no queda no queda en vista y va a ser una controversia de su oportunidad si llegase a dar pero bueno es otra cosa que ahí quedará nos dice por ejemplo en este caso existe una lista pero ¿cómo evitar a lo mejor que lleguen a involucrarse personas del crimen organizado personas con otro tipo de intenciones que pudieran poner en riesgo en materia de seguridad a este proceso electoral? miren Zacatecas por fortuna hasta ahorita no se han involucrado de manera directa ni siquiera conocido de manera indirecta solamente conocimos de que de repente a los capacitadores del INE o en algunos consejos locales por ahí se patrullaba o medio se quedaban preguntaban o algo son cuestiones electorales por protección siempre a todo el personal de las instituciones electorales los identificamos aparte de con su documento con la vestimenta ustedes verán traen cachuchita traen mochila traen chaleco y dice INE y es y eso son personal entonces normalmente no se han interesado yo creo que esas personas se dedican a otra cosa y bueno no han secuestrado no han asesinado no han lesionado candidatos justamente que es lo que hay que hacer difundir la importancia de respetar los derechos de los ciudadanos y que los ciudadanos comuniquen a los partidos que sean sensibles y de ninguna manera vayan a postular gentes que pueden tener dudosa procedencia cercanías comprobadas o actividades ilícitas de esas o de violencia contra las mujeres o de cualquier otro delito ¿verdad? porque quien delinque no puede solo estar en la lista nominal que está suspendido de sus derechos con sentencia firme hasta que recupera su libertad pero tampoco pueden votar y tampoco pueden participar como candidatos yo creo que estas son características que nunca se habían presentado en los procesos electorales pero miren además hay una importancia a nivel nacional esta elección intermedia es la que va a poner en el balance de aceptación o no las políticas nacionales aparte de las políticas locales porque aquí termina un régimen gubernamental y en a nivel nacional apenas viene la mitad de lo que es el balance del gobierno federal entonces todo eso está y además en un contexto como ya les dije difícil de voto electrónico de violencia política contra las mujeres de inseguridad notoria fue el más violento en el proceso electoral el año pasado en el pasado donde hubo elecciones así es entonces bueno por fortuna no hemos tenido ojalá que no se lleve a cabo ¿cómo se combate eso? con educación con participación ciudadana con transparencia con llamados ordenados con instituciones electorales que coadyuvan a generar certidumbre nosotros por supuesto que cumplimos la ley somos imparciales somos autónomos lo ejercemos a cabalidad y además parecemos porque no entramos en los conflictos no nos involucramos como protagonistas ustedes saben en el fútbol el buen árbitro es el que conoce las reglas aplica y sanciona conforme a las reglas y no se sobrepasa con lo que son los protagonistas los protagonistas son los jugadores acá son los partidos son los ciudadanos no es el árbitro el árbitro tiene que ser prudente a nivel nacional a nivel nacional en contra de los organismos autónomos usted personalmente que garantía nos puede dar a los zacatecanos de que es independiente es amigo de algunos políticos de todos cercano de algunos políticos en este estado en esta sociedad yo conozco solamente de amigos enemigos de repente surgen algunas opiniones pero ni como adversarios porque siempre hemos procurado tener una actuación impecable de seriedad de prudencia de conciliación de estar equidistante de las disputas que se dan hasta en las familias en los organismos sociales en el deporte en la religión ya no digamos en la política entonces aparte de cumplir los requisitos legales también tenemos que aparecer con la prudencia y sobre todo con la conciliación que se necesita si algo he tenido es que he sido un gran mediador he contribuido a resolver problemas y siempre con conocimiento pero sin estridencia entonces yo creo que aquí en Zacatecas no tenemos el acoso de los funcionarios públicos tenemos un gobernador que es respetuoso que ha dejado que los partidos políticos lleven a cabo su tarea que las coaliciones se conformen conforme ellos decidan y que no está hostigando nunca ni a las instituciones electorales ni a los ciudadanos ese tipo de respeto es el que el que se requiere desde todos los niveles en los medios de comunicación en la actuación gubernamental y nosotros obviamente ni tenemos que ser condescendientes con ninguna autoridad con ningún partido político pero no somos antagónicos somos árbitros tenemos que contribuir a que la gente distinga lo que son las ideas los programas los métodos de ejercer la política las formas de llevar a cabo los acuerdos y los consensos porque la política finalmente es hacia la búsqueda de soluciones hacia el bienestar social que descansa en acuerdos en pactos y nosotros tenemos que propiciar ahí donde corresponda yo si le diría a la ciudadana sacatecana gozamos de credibilidad porque aplicamos el derecho gozamos de independencia porque no nos doblamos ante nadie pero tampoco andamos presumiendo de eso lo hacemos con la prudencia maestro ya lo mencionaba Sonia a nivel nacional hay una campaña y lo vimos en la cámara de diputados a nivel federal que el diputado Sergio no recuerdo el apellido promovente de Morena mencionaba sobre la desaparición de los soples no es la primera vez que se menciona este tema ni que se pone sobre la mesa solamente se quedó en propuesta no avanzado pero cuál sería la implicación legal que traería a las elecciones al estado el que este tipo que los soples que el INE absorbera los soples miren en materia electoral las reformas han sido permanentes sucesivas y muchas de ellas trascendentales es una dinámica que no podemos cambiar al contrario solamente en Estados Unidos las normas electorales tienen mucho tiempo y vean ustedes que ya tienen problemas bueno aquí siempre hemos partido de desconfianza de incertidumbres de los actores y los que pierden siempre empujan reformas entonces ha sido una dinámica de la última propuesta esta de desaparecer que yo sepa fundadamente de las 350 iniciativas solamente había unas tres o cuatro muy contadas que iban hacia la desaparición ¿cómo desaparecer cuando todavía no tienes el balance? ¿cómo vas a querer desaparecer si no tienes los elementos que te sustenten la legitimidad de una propuesta? ¿cómo? cuando no tienen ni siquiera al interior de la cámara los consensos en las bancadas respectivas entonces no si se presentaron iniciativas es más también un zacatecano presentó desde aquí se equivocó porque no eran zacatecas un que era diputado el señor Medina solicitó la desaparición de los OPLES le dijimos tú le la la cámara de diputados además no son los tiempos adecuados y no sé si usted conozca cómo cómo funciona obviamente completamente inadecuado así eran pocas las iniciativas se hicieron foros donde participaron tanto diputados senadores instituciones electorales academia gente interesada y el resultado cuál fue que debe ser una discusión para su oportunidad es decir ni siquiera se vio en las comisiones de la cámara de diputados mucho menos que haya llegado al senado en la cámara de diputados donde tiene mayoría morena y puede modificar cualquier ley pero no la constitución porque la constitución requiere votación calificada dos tercios no los tiene no los tiene en el senado no los tiene entonces cualquier intento de reforma no iba a prosperar pero ni siquiera como les digo ni siquiera llegó a las comisiones ni se discutió al interior de la JUCOPO que es la junta de coordinación política entonces bueno a veces los medios dan cuenta de noticias sensacionalistas ah va a desaparecer es como decir ahorita va a desaparecer las elecciones de nuestro país ya son innecesarias lo que hay que hacer es simplemente escoger los mejores a ver quién opina por ahí en algún púlpito en alguna en algún foro por tómbola no se trata por tómbola no se trata de algo de algo serio ya en la cuestión de los partidos políticos todos me parece que tienen legitimidad y derecho a llevar a cabo sus propuestas lo que sí le digo es que el balance que yo tengo que aunque fueron varios promotores diputados de Morena quienes iban a esa tendencia de desaparecer no era de ninguna manera ni siquiera una cuarta parte de las bancadas de la Cámara de Diputados y de la de Senadores mucho menos ni siquiera Morena estaba en esa tesitura sí quieren una reforma y a lo mejor hace falta porque en la política mexicana y en el actual de este intrincado barroco y amplísimo sistema electoral que se basa en la desconfianza pues sobran muchas cosas y hacen falta algunas cosas otra de las facultades que son importantes recalcar del INE son la facultad de Asunción Delegación y Atracción vemos que en este caso se da la facultad vemos en diciembre del año pasado vemos que el IES solicita al INE la facultad de Atracción no más bien Asunción Parcial para el conteo de gobernador ¿a qué obedece esta solicitud de apoyo para parte del INE es en relación al COVID o existe alguna otra razón no, mire es en este caso la solicitud de delegación la de Asunción y Atracción la tiene el INE y la delegación la puede a petición de algún instituto electoral delegar esa facultad porque si tiene las tres facultades el Consejo General del INE sobre algún proceso en particular sobre alguna etapa sobre algún mecanismo o de toda la elección acuérdenselo de Puebla que fue una atracción completa Asunción de todo el proceso entonces si es esa facultad el conteo rápido junto con el PREP el conteo rápido fue un instrumento y es un instrumento que detiene la tensión que adelanta horas esa tensión de que todo el mundo se hace triunfador de que está la gran incertidumbre y de que todos apoyan empiezan a hacer manifestaciones los conteos rápidos si se dan oportunamente es decir dos, tres, cuatro horas después de cerrada la jornada electoral sirven para eso y para mucho más entonces a nivel de las entidades federativas no existía antecedente y en el 16 Veracruz Zacatecas me hace que Colima o California nos aventamos disculpen el término decidimos llevar a cabo conteo rápido no era obligación no era obligación lo organizamos porque además tenemos una gran tradición de sistemas informáticos el PREP siempre nos ha salido impecable somos ejemplo a nivel nacional reconocido por la mayoría de los institutos y también por el propio INE entonces llevamos a cabo los dos instrumentos de manera simultánea y nuestro conteo rápido fue bien organizado dio excelentes resultados miren a las 9 y media de aquel domingo del 2016 ya tenemos la tendencia favorable pero con un 60% de las casillas que habían servido les pregunté ya no va a cambiar la tendencia quieren reforzar está bien denos otra oportunidad 10 y media ya tenían la misma tendencia pero ya con el 75 80% dijeron y si nos da más para ser exacta no hombre ya para qué a las 10 a las 10.45 comuniqué ya estamos listos para salir y por eso a nivel nacional y fuimos un ejemplo de oportunidad de mensaje claro y de la presencia de los científicos zacatecanos que se esmeraron de manera extraordinaria para llevarlo a cabo bien a raíz de eso se vio que otros no salieron muy bien otros contó rápido de Veracruz salió muy bien pese a lo dificultoso pero entonces el INE dijo tenemos que tomar el conteo rápido porque vienen 15 gubernaturas ya no son las 10 anteriores ni se van a aventar algunos institutos a realizarla entonces vamos a llevar a cabo la atracción dijo el tribunal y les informaron les pidieron oportunidad nosotros nos dieron y dijimos estamos preparados pero entendemos que se trata de homogeneizar criterios de homogeneizar tecnologías de dar resultados simultáneos entonces no tenemos obligación pedimos realizarlo pero si es un asunto nacional así es como se llevó a cabo el conteo rápido con esa facultad que tiene de atracción del instituto nacional electoral consejero azarelli pues lamentablemente se nos acabó el tiempo yo creo que vamos a tener que hacer otra grabación con el consejero si así nos lo permite y amigos de ecodiario despedirnos de ustedes de este capítulo recordarles que puede revisar a través de spotify y a través de nuestras redes sociales azarelli tu despedida muchas gracias gracias maestro y gracias a todos los que siempre nos están viendo y a los nuevos que nos ven ahora muchas gracias sony igual gracias azarelli gracias sony su mensaje de despedida consejero mire que esté pendiente ciudadanía de todas las etapas que vienen estamos por terminar ya vamos en la última fase de las pre campañas el día último de este mes concluyen las pre campañas las campañas que empezarán el 4 de abril viene una etapa para preparar los registros registrarlos resolver la procedencia y mientras no pueden hacer por eso se llama intercampañas entre la pre campaña y la campaña los anticipos de campaña pudieron haber quedado atrás aquí los encontramos ahorita partidos políticos hagan a tiempo sus procedimientos sus candidaturas la documentación de cada uno de los candidatos y preséntenla lo más rápido posible porque la pandemia no nos va a permitir grandes concentraciones porque para eso también están los consejos distritales y municipales para darles funcionalidad que ellos vayan allá y a toda la ciudadanía sigan de cerca el proceso vayan preparándose para votar y ayúdenos a divulgar lo importante que son las elecciones hoy por hoy el país pese a las dificultades se mantiene fundamentalmente porque no se descarrilan los procedimientos electorales porque las instituciones estamos firmes porque si se descarrilan las elecciones no sé a dónde vayamos con una economía destrozada con una inseguridad galopante una pandemia también fuera de control con mucha disputa social y política entonces la situación no es fácil y no sé cómo vengan las relaciones internacionales donde el cambio parece alentador pudiera no ser no ser así entonces sí necesitamos todos de prepararnos para participar disculpen que haya aprovechado este espacio vamos a tener otra oportunidad y agradecerles y agradecerle a usted amigo de Ecodiario que esté muy bien y agradecerle a usted a usted gracias Gracias. 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 Gracias.